Hola gente, esto es Half of You Like Twitter, yo soy Neila y son las 2 de la mañana People, como se habrán dado cuenta, GMMTV son unos, maldita sea, yo creo que ellos trabajan para el FBI y no encuentro otra forma para que encuentren siempre los videos que tienen como partes de las series que ellos ponen y los censuren en cuestión de minutos sea el formato como uno lo ponga, lo puse la vez pasada en la televisión y aún así lo encontraron y ni siquiera tenía audio, o sea, cada vez como que vamos avanzando más con esta vaina cada vez Third se hace dar más su lugar, le da el tender a este bon que ya se me olvidó el nombre de lo mal que me cae, que él no es un chirito ahí que agarra cuando se le da a la perra gana para limpiar su mierdero y eso me fascina gente, me fascina que no muestren muestren siempre a las parejas como que no tiene que haber uno sumiso y el otro fuerte y agresivo porque pues no amigo, tú no tienes que aguantarte nada, sea la pareja que sea o sea, hello, no, eso no es amor, entonces me encanta que les esté haciendo dar su lugar no siendo más, comencemos con el video de hoy, vamos a reaccionar al episodio 9 de Teorio of Love bueno, ahora sí quedo inconsciente en los brazos de su amado al estilo de Romeo y Julieta un amor que no puede ser todavía no puedo hablar solo quiero decir lo siento algo me dice que ya y se lo ganó que purecito sea lo que sea, estoy asomido y obviamente se va a preocupar oigan, tengo una pregunta en esta relación cuál es el activo y cuál es el pasivo o sea, creo yo que el activo sería The Bird y el pasivo sería Kai pero no sé tal vez estoy equivocada o tal vez en turno bueno amigo, ¿dónde estamos? ¿qué carajos que fue? ¿dónde estamos? ya estamos en el más allá me van a salir con una vaina bien rara de fantasmas por favor no por favor no te ignoro te ignoro uy, hay otro el buenón no sé ni fea pareja me agrada pero agárrense de las manos amigos o sea, si le van a dárselo y talénselos como se ve amigo ¿por qué no te has cambiado la ropa? cochino guacal de eso le da cachupe viejos, ese niño no duerme o sea, en serio no ha desayuno en ningún momento para su casa ay, no ya lo voy perdonándole todo es la primera vez que tenemos dos papas de este mano mis papas estarían como sirve yo le dije yo le dije que no hiciera eso no, mamen que es esta clase de padre hola ah, no moriste bueno te me cuidas te giramos dinero bye o sea me dura más el periodo que lo que ellos duraron haciéndole visita a su hijo que casi se muero yo lo besé una vez más y su sentimiento es que es idiota o sea es que él es imbécil con ganas imbécil huevón sí guay no cae o sea es que dios ¿qué van a hacer estos huevos que le pedían a mi amor el celular? siento que van a hacer una maldad y se va a imputar aún más Dirt incluso con ellos porque es que no sé así no chanchos ustedes tienen un límite muy amigos y toda la vaina pero es que hay un límite carajo se metieron a todas las redes sociales de Dirt les culcaron absolutamente todo o sea ¿quieren mierda la cabeza? ay que idiotas ¿por qué son tan estúpidos? ay son son bestias con ganas los mato en serio no les vuelvo a hablar durante un tiempo porque tienen que violar mi privacidad o sea hay un límite yo no sé este huevo como aguanta como ya se habrán dado cuenta me había quedado dormida pero bueno continuemos con la reacción que es lo importante ok las amigas creen que ellos dos están saliendo creo que es mucho mejor que mil veces es mejor tú es mejor que cualquier persona es un solecito pero acá entiendo a los hombres cuando dicen como las mujeres prefieren los tipos malos y no los buenos hasta las amigas le están diciendo que tú es mil veces mejor pero estoy segura que ya va a volver a caer con el otro huevón tú mereces a alguien que te cuide y te quiera mucho más y mejor me voy a ir a comer algo primero si vayan traguen que eso es importante comer alimentarse bien vayan ustedes también y coman por favor oh 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 está el otro mansito ya lo llevó al mismo lugar que el otro mansito o sea será que el mansito la llevó a ella porque ay como que no te gusta el pollo bien que te lo comías bien rico que días que te llevó el otro o será que está celoso por lo que el man está con otra persona bueno mis padres están aquí no cariño tus papás no te quieren perdón pero nunca había visto unos padres tan despreocupados como los papás de este huevón con razones así y ahí va el otro y ahí va el otro pelotudo la niñera a cuidarlo toda esta situación me preocupa una sola cosa ustedes dirán Nela ahora que pasó está siendo simplemente un buen amigo y si está siendo un buen amigo que es lo que me preocupa que Kai sienta eso de otra forma o sea Dirk lo está haciendo simplemente para ayudarlo porque está enfermo el otro lo quiere ayudar le está prestando su brazo amigo para salir adelante pero me da cosa que el otro lo entienda por otro lado se acordó de cuando él se iba con otro se está acordando de todos los momentos en que lo dejó a él a un lado por ir a hablar con el otro deja que Ann vaya detrás de Ter no me digas no me digas que se va a alejar para que Ann esté con Ter bueno al menos se está pensando las cosas sin estar actuando como un niño chiquito y maduro Dios lárgate realmente siento que es este pedacito chiquitico no más este pedacito que acaba de pasar me agradó ¿por qué? porque pensó la cosa pensó no puedo agarrar otra vez sentimientos por él en el día en que trate de superarlo él me trata también estoy asustado amigo el amor hay que apostar se gana o se pierde hágale con toda conseguí a alguien para que nos dé clases ¿a quién conseguiste? a ver ¿a quién conseguiste? bien obviamente iba a ser piante el triángulo amoroso se le va a podrir la pata se le va a podrir como como no vas a ser capaz de cuidarte tu pato amigo vas a quedar chueco te van a mochar la pata la pata sola cae le queda bien la pata sola sin una pata porque se le va a podrir esa miércoles y solo porque Ter ya está con piano ah perfecto ya te encontré un nuevo apodo amigo la pata sola en otras series estaría yo super emocionada que se quite la camisa que se quite la camisa baño que se bañen juntos que se restreguen todo pero es que esta serie no sé no no me dan ganas de que estén juntos porque los dos son unos inmaduros Ter ya maduró en cierta parte ya aprendió a darse su lugar pero falta Kai entonces todavía no es momento para 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 emocionarme y pedirlos juntos oh además que hoy está un flaquito es un bebé tiene cuerpito de bebé me dan ganas de ir a alimentarlo yo hablaba del bebé de la serie no di usted ay que no te arde no no le dolió eso fue un duele más esto esas rosaspaduras no para nada duelen sobre todo cuando están cicatrizando o te cae agua o jabón no duelen para nada cero amigo ¿tú qué haces pensando en el otro? no me digas que te está haciendo así o se corre el tío porque vio al otro con otro fiesta en la piscina fiesta en la piscina o sea como si las fiestas no fueran lo suficiente para crear caos porque hay licor de por medio ustedes ya saben yo que pienso de licor que saca tus verdaderos colores lo van a mezclar ahora con una piscina la reorgía que se arma claro está que si todos son igual de dramáticos como la pareja principal eso va a marci un verguero te pillaron amigo te pillaron te pillaron siempre hay ese alguien que descubre tus sentimientos por otros siempre todo mi personal se enamora de ella pero es que la vieja es linda es pila es entregada al trabajo o sea da hay razones para que se caigan por ella o sea para que se enamoren de ella amigo se pillaron tu fantasía sexual y te bajaron de una forma brutal parsec como que mom por hacerlo como vas a ser tan hijo de puta marica como vas a poner a su nuevo enamorado a editar el video de su boda ni en el video de que will era tan sadica esta historia la historia ¿qué les pasa? ¿cómo van a hacer eso? mariquis que forma tan cruel de quitarle su crush o sea bajarlo de su nube nunca había sido tan cruel o sea no eres bastante decirle oye no tengo sentimientos por tío ya dejarle en claro que se iba a casar la vieja no tú vas a hacer la video presentación de ella para su matrimonio vas a ver cientos de fotos cientos de mensajes el uno para el otro y ponerlo todo muy bello y precioso para que lo pongan en su boda que hijos de perra que todos están como muy contentos ahí camisetas mojadas bla 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 esperemos que siga así que no se vayan a cagar la fiesta aunque en toda fiesta o sea no hay fiesta si no hay al menos una pelea me he masturbado ¿por qué estás contándonos que te has masturbado? ah yo nunca nunca me he masturbado todos son pajuelos todos son pajuelos le dan a la manuela llegó llegó cai se nota la emoción en la cara de todos están como yuppie llegó cai yujuuu uy yo nunca me he enamorado de mi mejor amigo como van a ser tan tan pav panique oh 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 ah 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 llegó pihan ok ya están todos los cables juntos para que reviente esta bomba yo nunca cae yo nunca nunca sigan miren es que hay más ese adonis cristo bendito porque te indignas marica pero que tediosa no a tu le gusta este man o sea no lo culpo pihan esta sabrosisimo pero no que te gusta balin debe tener un conflicto interno rico y puto o sea tipo hace 5 segundos creía que era hetero porque me gustaba lin ahora siento que soy bi porque me gusta pihan pero pihan gusta es mi mejor amigo parece que me coja pobre man para volver a tu vieja amor necesitas encontrar a alguien que te ame ustedes ya saben yo ya se los dije un clavo nos saca un clavo nos saca otro clavo Jesus todos saben que pihan está coqueteando con peter parce que dolor pobre man y ahora llegó lin marica porque está ahí solo porque resulta que él se está dando cuenta que le gusta otro mancito pero el mancito que gusta gusta de su mejor amigo y tú ahora llegaste y lo vas a terminar de confundir más esta es la vieja que se hizo pasar por por la novia de Kai le va a contar la verdad ahora sí se va a emputar mal no marica están peleando quienes están peleando se los dije siempre hay un borracho a estos huevones un parce marica voy a quedarme callada unos segundos y voy a observar este circo se le confesó parque que casado se acaba de pasar primero Kai no tenía absolutamente ningún derecho de irle a pegar a a Pian ninguno si son amigos y quiere proteger a Tert no tiene por qué ir a pegarle a Pian él lo que debería de haber hecho es decirle a Tert oye si tú estás tratando algo con con Pian él porque está besando a otra vieja o sea hazte respetar o hablar con Pian viejo si le estás cayendo a mi amigo no te vayas a besuquear con otra vieja porque no te lo voy a perdonar no voy a dejar que pase pero inmediatamente pegarle hacer tremendo show y toda esta vaina no porque es que esa supuesta relación de conquista de conquista que había era entre Pian y Peter Peter decidía si le perdonaba esa mierda a este o no no un tercero no un tercero tu responsabilidad como amigo es decir aconsejarlo y todo y él ya solito toma su decisión tú simple y llanamente estás ahí a un ladito esperando para ver si tienes que ayudarlo apoyarlo aconsejarlo en otras cosas o no no va más allá tu responsabilidad querido no tenías que hacer tremendo show y ahora después si se le confiesa frente a todo mundo que oso marica que pena o sea yo estaría como trágame tierra trágame tierra o sea que mierdas te pasa qué oso marica no aguanto en serio no no sé o sea en serio gente no 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 es que no hay nadie que le diga acá hay como un viejo controla tu puta mierda no puedes ir volando mierda para el zarzo cuando se te la regalada gana eso no funciona así qué idiota en fin people déjenme saber sus comentarios qué opinan al respecto se les ha causado tanta gracia como a mí o no no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales recuerden que tenemos instagram twitter tiktok cepeto y youtube suscríbanse al canal compartan el video para que youtube Karen Alga recomiende el video dejen su comentario su like no sé qué más cosas toca que hagan ustedes creo que nada más eso es lo que les mandamos siempre hacer como compartir dar like suscribirse y ya les queremos mucho había olvidado decirles feliz año feliz año people feliz año feliz año feliz año feliz año feliz año que este año sea para ustedes una nueva oportunidad en sus vidas si el año pasado fue una mierda porque lo fue para todo mundo espero que este año sea espectacular recuerden que ustedes pueden caer las veces que quieran pueden cometer los errores que quieran lo importante es que aprendan de esos errores y sigan adelante no se dejen vencer que esa vaina no vamos para adelante el año está ahorita empieza y les deseo solamente cosas bonitas para ustedes muchas gracias por seguir con nosotros y nos vemos en un próximo video bye 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 chau chau Gracias por ver el video.